El manejo de lo que es las prohibiciones de ingresos que tienen algunas barras o algunos simpatizantes de la parcialidad de River, como también de gimnasia, trabajan ellos con el sistema electrónico y de esa forma controlan lo que es los ingresos, como así también los controles de los tickets. Se ha coordinado en los distintos accesos donde nosotros tenemos las requisas o los filtros, se van a realizar ese tipo de controles por parte de personal de tribuna segura, conjuntamente con personal policial. ¿Ustedes han podido ver o les han explicado cómo funciona esto teniendo en cuenta, digo porque es una concurrencia muy grande de gente, por ahí detectar quién es tan restringido el ingreso? Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido las primeras capacitaciones en relación a este tipo de manejo, lo cual también se va a desarrollar en el día de mañana todo lo que corresponde a una capacitación más extensiva al personal policial que va a estar en los distintos accesos a los fines de familiarizarse con lo que es el sistema propiamente dicho de tribuna segura. Directamente se hace en lo que corresponde a los filtros de lo que es alrededor del estadio. Nosotros contamos en lo que respecta a los arcos, los puestos limítrofes de la provincia, con el sistema de monitoreo de cámaras, como así también empleamos en este tipo de casos todo lo que corresponde a los pórticos. Esto se trabaja en conjunto con la personalidad de lo que corresponde al ente de control de ruta, lo cual se hace el manejo del seguimiento y monitoreo de todo lo que es los vehículos, colectivo y simpatizante por las distintas autopistas que tiene la provincia de San Luis, lo cual de esa forma ya se va filtrando, por decirlo así, todo lo que es el ingreso a la provincia y propiamente a la Pedrer. ¿Es la primera vez que viene tribuna, la gente de tribuna segura aquí a la provincia para hacer este operativo? Sí, efectivamente, es la primera vez que viene para realizar este tipo de operativos en relación de que tiene que ver con el marco de las prohibiciones que existen sobre la parcialidad de River, principalmente sobre lo que es los borrachos del tablón.